Más Vinos que Nunca Bien Cerca del Vino Una gran noche de Más Vinos que Nunca Siempre la desgracia termina Y placer de recibir aquí en el programa a Omar Pereira Locutor, periodista, director artístico de Pulso FM Este nuevo proyecto radial en Córdoba ¿Cómo te va Omar? Buenas noches Muy bien, gracias por la invitación, un gusto Un gusto de recibirte Y sabemos de trabajos que están poniendo permanentemente en la radio Pero siempre nos interesa conocer precisamente Los comienzos de cada uno de los invitados Esos comienzos que son claves a la hora de iniciarse Y después que obviamente uno lo va volcando Con la trayectoria y con el tiempo en los proyectos radiales o televisivos En el caso tuyo, Omar ¿Cómo ha sido tu comienzo en el mundo de la comunicación? Mi comienzo tuvo cosas medias impensadas Porque la verdad que lo mío Hasta gran parte del secundario Apuntaba a otra cuestión Apuntaba a la medicina Doctor Y hubo algo que pasó el último año Me quedé año Me tocó La Colimba En La Colimba me conocí Me hice de amigos Amigos que, bueno, que tenían algo que ver con la comunicación Pero escribían La cuestión es que no sé cómo terminé en la escuela de periodismo Yo, con 20 años, 22 años E ingresé pensando en que iba a ser gráfica Ingresé incluso anunciando diciendo Cualquier cosa menos radio y televisión Yo soñaba con escribir en un diario Y hoy con 51, casi 52 Nunca escribí una nota E hice radio y televisión Y la maceración en frío Es una cuestión de enfriarlo Para obtener Primero en frío Para que no haya fermentación Entonces directamente La maceración El resultado es Mantener el ollejo Más cerca del mosto Para obtener mayor intensidad De sustancias aromáticas Y de sabores Y para